Hay poñe el botón para cantarte en tu día Esta gris de melodía de apuesa petahoré De vea rusepoyopu en tu fecha aventurosa Este manojo de rosa de saiporaba y boté Despierta mi madre hermosa de arayalohoré De queratayyebotu en alas de azul quimera Y cobaluna primavera a cointetandepotu Aumitú para atender, ilumines tus senderos Y cada sol mañanero, derapetumbo esapé Son mis augurios sinceros, ay potare júpiter Se si me puede apanar, te traigo mi serenata Junto a la luna de plata, miangueresa pehanua Yo heito ere vacuñá, como tú no hay en el mundo Un amor puro y profundo, rereco se venguará Por eso en tu día fecundo, de vea rupuraje irá Esa cama monbré, brisueño el sol ya se asoma Y ya despide su aroma, de corapepe y boté O cucuimape y sapé Y los pájaros cantores entonan lindos clamores De arabo y rojore Y yo te traigo estas flores De popenguar a ceser No puedo vivir sin ti, ¿por qué será? Y a la selva me volví loco de amor Y dice mi corazón, ¿dónde estarás? Ya ni te acuerdas de mí, cuánto dolor Amándome de morir, vos lo sabés Y acaso nombrándote, si eres mi luz Volvé de nuevo mi amor, volvé, volvé Y no preguntes por qué, se botimí En la guitarra tu voz me dice, volvé, volvé Pero en mi canto la pena llora, no sé por qué Cuando me amabas así querida, con todo amor Y en los rosales tu ardiente boca ponía el sol Hoy si no me amas igual te quiero, no sé por qué Mientras me grita la selva entera, volvé, volvé Nunca te olvides que cerca estoy, que mucho te amé Yo seré sin ti un hombre sin fe Que quiere vivir para volverte a ver Lo saben los astros, ya no sé por qué Porque en ellos me miré, para llorar Y triste cual flor al sol me perecine Dolorido me quedé, pobre de mí Te fuiste con otro amor triste de mí Y te olvidaste de mí, pero yo no Decime que te sé yo, se botimí Porque me matas así con tu traición En la guitarra tu voz me dice, volvé, volvé Pero en mi canto la pena llora, no sé por qué Cuando me amabas así querida, con todo amor Y en los rosales tu ardiente boca ponía el sol Hoy si no me amas igual te quiero, no sé por qué Mientras me grita la selva entera, volvé, volvé Nunca te olvides que cerca estoy, que mucho te amé Yo seré sin ti un hombre sin fe, que quiere vivir para volverte a ver Nunca te olvides que cerca estoy, que mucho te amé Yo seré sin ti un hombre sin fe, que quiere vivir para volverte a ver No, 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 no y y y recuerdo de aquella noche recuerdo de nuestro amor hermosa con mariposa coqueta y primaveral vestida de paraguaya descalza todo un primor estabas encantadora llena de gracia angelical robero de mis ensueños cantaba yo una canción queriendo de amor sediento así decirte mi bien escucha mujer querida te canta mi corazón quisiera si te gustara toda mi vida, todo mi ser cerca de ti juntito a mi, junto los dos bailabas tu cantaba yo y al sonreír tus labios dulce guabillú con sed de amarte y al besar mingola y ju y al sonreír y al sonreír las Recuerdo de aquella noche, recuerdo de nuestro amor Hermosa cual mariposa, coqueta y primaveral Vestida de paraguaya, descalza todo un primor Estabas encantadora, llena de gracia angélica Globero de mis ensueños, cantaba yo una canción Queriendo de amor sediento, así decirte mi bien Te escucha mujer querida, te canta mi corazón Quisiera si te gustara toda mi vida, todo mi ser Cerca de ti, juntito a mi, junto a los dos Bailabas tú, cantaba yo Y al sonreír tus labios dulces guavillú Con sed de amarte y al besarme imbora y ju Y al sonreír tus labios dulces guavillú mía Me Música 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 Recuerdo siempre un triste día amanecía cuando partí. Música 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 Que dulce encantos tienen tus recuerdos, mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro Eloquerer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón Como una queja errante en la campiña va flotando el eco vago De mi canto recordando aquel amor Pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita La leyenda que palpita mi nostálgica canción Así nació nuestro querer con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Y amándola con loco amor, así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón Y amándola con loco amor, así llegué a comprender Y amándola con loco amor, así llegué a comprender Y amándola con loco amor, así llegué a comprender Y amándola con loco amor, así llegué a comprender Loco amor, así llegué a comprender Y amándola con loco amor, así llegué a comprender No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!